A flores y vas, a fantasía de Katmandú Espejismo de un verano, en Guaymo ahí estabas tú Roques y moques, bozas de Che y discos de los Stones La gente joven iba a limpiar, iluminada por el amor Como en un cuento, de alas todo sucedió Como en un cuento, el mundo era mejor, el mundo era el color No era la generación límite, aún creíamos en bellos sueños No era la generación límite, aún creíamos en bellos sueños Y aunque en este país el ánodo apenas llegó Crises, palos, carreras, los bien pensantes no bailaban rock Apagas la tele y suena al fin el himno nacional Tus ojos brillan sin caminar al saber dónde te encontrarán Con imperdibles, vuelven a la generación Pero ahora el cuento, ya no es de color Se secó la flor Estás en la generación límite Y ya no hay rastro de los viejos sueños Estás en la generación límite Y ya no hay rastro de los viejos sueños ¡Ay! ¡Ay! Música Música Dos décadas de sueño, como compas en jamón, rompieron en el suelo las redondas gafas del hermano yo, vuelvo de dudas, fin de siglo por venir, tú tienes fuerza, tienes que salir, tienes que seguir, saldrás de la generación límite Así encontramos pronto el nuevo sueño, saldrás de la generación límite, así encontramos pronto el nuevo sueño Música 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 Música